Oye mujer, si creíste destruir mi vida con engaños tontos Ya ves que no es así, no, aún sigo viviendo Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Que te crees, una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará Y si amor, algún día te marchitarás por no saber amar Adiós linda Eh, 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 rico, rico, rico Esto es la pachanga pa' bailar Y seguimos a pura cumpia A la manera de la pachanga Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies ¿Qué es lo que es? Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Cuando la acordeón suena, me veo estremecer Cuando tu boca besa, no puede ser Cuando la acordeón suena, me veo estremecer Y si tus ojos me miran, vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Eres tan bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y bueno, seguimos enganchichados La pachaña, te va, te va, te va a gustar Dejate de joder, ¿qué le vas a hacer si todo está muy caro? Ay, dejate de joder, si no puedes comprar un wiki importado Dejate de joder, ¿qué le vas a hacer si todo está muy caro? Ay, dejate de joder, si no puedes comprar un wiki importado Ay, tal vez un vino caja o un vaso de cerveza Tal vez la solución con un poco de amor me suba la cabeza Tal vez un vino caja o un vaso de cerveza Tal vez la solución con un poco de amor me suba la cabeza Caña brasilera cortada con coca, me tomo un trago y te saco la ropa Caña brasilera cortada con coca, me tomo un trago y te beso la boca Caña brasilera cortada con coca, me tomo un trago y te saco la ropa Caña brasilera cortada con coca, me tomo un trago y te saco la ropa Te va, te va, te va, RB récord Te va a gustar Te va, ti va,τι va, raspen Gracias.